El alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andalucía, ha acompañado esta mañana a la delegada territorial de educación en Cádiz, Remedios Palma, en su visita a las obras de ampliación que están ejecutándose en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Blanca de los Ríos. Estamos en una fase ya muy avanzada, con una intervención presupuestariamente importante, estamos hablando de una inversión inicial de 900.000 euros, del paso de este centro de un C2 a un C3, con todas sus infraestructuras, y eso siempre es importante. Estas son nueve aulas más, dos en formato pequeño, una aula de música. Vamos a intentar que el segundo trimestre del curso alumnado se pueda trasladar ya al nuevo aulario, al aulario nuevo, y mientras la obra seguirá con el perímetro exterior y con la construcción de la nueva pista deportiva. Por tanto, es una inversión importante, que como saben ustedes, forma parte también de la retirada del plan de prefabricadas de la provincia. En esta ciudad y en el campo de Gibraltar en general, y en esta ciudad en particular, pues la administración territorial en materia educativa tiene una especial sensibilidad, pues porque tenemos que atender las necesidades que hay en cada uno de los territorios. Aquí, hace muy poco, hemos invertido un millón de euros retirando prefabricadas en otros centros educativos, entre ellos, hoy invertimos estos 900.000 euros también en esta apuesta a punto de este centro educativo, al que, bueno, tengo que felicitar la labor docente, de la directora y su equipo, que han hecho posible un magnífico ejercicio de colaboración para con la empresa y con la agencia propia de educación, que se encarga de ejecutar ese tipo de intervenciones. Como bien ha comentado el alcalde, mantenemos una constante y permanente comunicación y eso permite que podamos abordar los problemas con cierta agilidad, dentro de, a veces, de las cuestiones presupuestarias y otras, muchas veces, del cumplimiento de los plazos legales. Hoy también me trae aquí, que quiero resaltarlo, un encuentro con dos de las alumnas que han alcanzado, que han sido merecedoras del premio extraordinario de la educación secundaria obligatoria y que son de esta ciudad, Marina y Eva, y luego tendré un encuentro en la subdelegación del gobierno con ellas y, bueno, me llena, me enorgullece que cinco alumnos de nuestra provincia hayan tenido estos premios extraordinarios, que además son todos ellos quienes van a poder optar a los premios nacionales de educación secundaria. Así que enhorabuena por la parte que les toca en esta ciudad y con estas dos alumnas. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto a la delegada municipal de educación, Laura Ruiz, han mostrado su satisfacción por el avance de esta actuación, que responde a una de las necesidades más importantes que posee la ciudad en materia educativa y que entraña cierta dificultad por las características del terreno que en su día cedió el ayuntamiento para tal fin. En Algeciras tenemos una serie de necesidades imperiosas que está permanentemente presente cuando hemos conseguido el aula donde se da más capacidad de formación a los críos en una zona muy especial como es la piñera, o aquí cuando vemos de nuevo estas instalaciones sobre terrenos que se han ido cediendo como es lógico por parte del ayuntamiento para que la Junta de Andalucía pueda, dentro de sus necesidades y después de esta penuria económica que hemos pasado con el tema de la crisis económica, pues pueda ir construyendo las instalaciones. Tenemos demandas, por supuesto, tenemos demandas de ampliación de aulas, tenemos demandas de institutos, tenemos demandas siempre de cubrir porque es un colectivo muy amplio de muchísimos trabajadores que dan servicio y asistencia a muchísimos críos y jóvenes y, bueno, pues lógicamente es una actividad de mucho dinamismo, de mucha necesidad y que, además, vuelvo a repetir, de miles de personas atendidas, con lo cual no es fácil estar cubriendo todo lo que necesitamos en ese momento. Pero bien es verdad que cuando vamos viendo estas mejoras y tal, pues vamos teniendo la paciencia necesaria y suficiente para ir pidiendo que las cosas se vayan acometiendo conforme necesita la ciudad de Algeciras. El regidor algecireño ha mostrado su confianza en que la delegada territorial va dando respuesta a todas estas cuestiones tal y como ha hecho en el Colegio Blanca de los Ríos, con las nuevas aulas que se han construido en diversos colegios de la ciudad para ir sustituyendo las prefabricadas.